Al tomar protesta a los 212 integrantes de los comités municipales del Programa Estatal de Impulso del Voto a favor de los candidatos priistas, el candidato de la coalición Veracruz para Adelante, Javier Duarte de Ochoa, refrendó el compromiso del proyecto político que encabeza para trabajar lado a lado con los veracruzanos a favor de los intereses de la sociedad. Rodeado por militantes priistas de Álamo, Huatusco, Zongolica, Coatepec, Santiago Tustla, Bucadel Río, San Andrés, Córdoba, Tuxpan, Panu, Comisantla, entre otros, Duarte de Ochoa resaltó las gestiones que los priistas han realizado a favor de todos y cada uno de los veracruzanos. Aquí sus palabras. No existe una ranchería, una congregación, una comunidad, no existe una colonia popular, una unidad habitacional, no existe un centro urbano, un municipio en todo el estado de Veracruz donde nosotros no tengamos presencia, donde no hayamos hecho una gestión, donde no habernos dejado de trabajar. Finalmente, Duarte de Ochoa depositó su confianza en el voto duro, el voto fiel, para obtener el triunfo de todos los candidatos de la coalición Veracruz para adelante en un ambiente de confianza, solidaridad y apoyo ciudadano que logre como meta la victoria no solo contundente sino arrasadora del prisma en Veracruz durante las próximas elecciones del 4 de julio. Informo para ustedes, Ingrid Huesca. Gracias. 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 Gracias.